Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y animado para reflexionar y saber cómo desarrollar otra de las competencias de la inteligencia intrapersonal. En esta ocasión hablaremos del optimismo. ¿Qué entendemos por optimismo? Es la tendencia para analizar las situaciones desde la perspectiva más favorable. Esa capacidad para ver y reflexionar sobre las situaciones dadas desde el lado más positivo. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestro optimismo? Por un lado, te invito a que reflexiones y tomes conciencia de cómo suele ser tu postura corporal. Sabemos que nuestro estado de ánimo se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra postura corporal, pero también está científicamente comprobado que podemos modificar nuestro estado de ánimo modificando nuestra postura corporal. Por tanto, toma conciencia de cómo suele ser esa postura corporal y habla con un tono de voz positivo, firme, mantén la cabeza alta, erguida, da pasos firmes, grandes, la espalda recta. Esto puede ayudarte a tener también un estado de ánimo más positivo. Por otro lado, toma conciencia también de cuál es el lenguaje que sueles utilizar contigo mismo. ¿Qué tipo de frases utilizas? ¿Son frases motivadoras? ¿Son mensajes positivos, optimistas? Descarta de tu vocabulario frases como no sirvo para nada, no se me da nada bien, soy un desastre, soy tonto. Esto, que puede parecer que es una broma, en el cerebro tiene su impacto y su influencia negativa. El cerebro no entiende estas bromas. Por tanto, cambia estas frases, estos mensajes que te dices a ti misma, por mensajes que te den fuerza y que te den impulso para actuar. Soy inteligente, consigo lo que me propongo y puedo hacer las cosas bien. Te invito a que reflexiones sobre todo esto que hemos estado comentando y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.